¡Vitoria! 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 Comenzó la batalla, el juego es ahora, tú darás la talla No somos los mismos, aprendimos del pasado, vivimos un nuevo destino Frente en alto y no mires atrás, la victoria es tuya Escucha tu pueblo, tu vas a brillar Hoy será mía la gloria más mera Hoy simplemente voy por más No existe la duda Yo sé ni quién soy, el triunfo no me lo van a quitar Porque esta vez yo voy por más Es orgullo de tu gente El centro del mundo es único en lo presente Frente en alto y no mires atrás El triunfo es tuyo, escuchas tus gritos, tú vas a ganar Hoy será mía la gloria, la gloria me lo espera Hoy simplemente voy por más Porque esta vez yo voy por más Hoy será mía la gloria, la gloria me espera Hoy simplemente voy por más No existe la duda Yo sé ni quién soy, el triunfo no me lo van a quitar Porque esta vez vamos por más Ministerio del Deporte